y qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien y pues bueno estamos aquí con el plan de encontrar son mis dos y pues bueno seguimos en egipto así cuando dice que no puedo tener más de 14 plantas a la vez así que me llevo a la patata pum al lechuga iceberg me voy a llevar este y este y yo creo que la punta punta así que bueno seguimos con la serie y pues yo digo que esto va a durar muchísimo porque son bastantes niveles de plantas contra zombies 2 y bueno mientras no hay actos de head soccer pues no no se interrumpe el ritmo de de esta serie así que bueno vamos a empezar a poner contra puntas ponemos unos congelamos estos zombies bueno yo creo que en vez de contrapuntas hay que tener boomerangs porque van a venir los zombies estos que vienen en filitas de tres que tienen que tienen como un dibujo de un camello ahorita ven cuáles a cuáles me refiero y aquí ponemos este boomerang por si escuchan así como explosiones no son no son este no son productos de armas de fuego sino que esté bueno acá en méxico en diciembre se ponen muy fiesteros porque es el cumpleaños de la guadalupana y pues ahora sí que todo el mundo son son muy fans de ella bueno tiene muchos creyentes más bien yo yo bueno yo en temas de religión pues no me meto ahora sí que yo lo mejor cierro la boca pero existe es que ahorita nos de pláticas y todo pues van a van a estar van a estar escuchando todo eso no todos esos cuentes no crean que es la tan momento entonces bueno aquí estoy ya está y si está pasando durante que es complicado esto otra corta corta con nutriente y jeje y sí o jeje y así porque ya me dieron el espacio extra de nutriente este es gratis así que pues éste no cuenta como como pay to win y si te lo regalan ya el otro pues y espíritu win pero pues no lo voy a adquirir este es el último batallón esto es donde donde te dan a elegir las las a caray así es donde tienes que planear la defensa y que todo salga chido no bueno me llevo todas porque tengo que elegir todas las plantas pero aquí pues hay que poner boomerangs y no como me da y yo creo que dos y las números y ya por si viene un zombi con cubeta pues pues le ponemos un este no nos papá pum y listo no creo que antes había un bug en el que las plantas de cero las podías las podías poner sin problema o sea las podías poner infinito entonces antes de que empezara el nivel bien a más todo el patio bueno o sea ponía sus defensas y todas las todos los demás espacios los llenaba de por ejemplo de lechuga iceberg que costaba cero y puede ser una ventaja muy chida pero pero pues no lo fueron corrigiendo o sea el juego o sea plantas contra zumbis 2 como tal pues es un juego competitivo o sea no es un juego que esté que los que tenga así como cambios de balance con el clan royal o como el brawl stars pero pues los desarrolladores han hecho mucho han hecho mucho este muchas correcciones no o sea han modificado muchas cosas les digo han quitado niveles han puesto ha quitado música hasta incluso cambiaron los mapas o sea el diseño o sea los desarrolladores andan muy bueno han hecho muchos cambios o sea de hecho yo creo que hasta ha habido cambios que ya ni me acuerdo pero el chiste es que tantas contra zumbis pues sí bueno el 2 se ha hecho se ha hecho muchas cosas muy muy raras no o sea muy bueno han hecho muchos cambios no y por ejemplo el patas contra zumbis 1 el único cambio que tuvo fue el de el del zombie disco porque para los que sean así mega mega old mega old school cuando salió el plantas contra zumbis 1 o sea les digo de 2000 creo que salió en 2010 el juego de 2010 a 2012 el zombie disco era una referencia a mal con jackson cuando hace el vídeo de thriller acá con el traje rojo el mítico no entonces el zombi disco era así era mal con jackson prácticamente pero pues ya saben no las problemas de licencia acentos legales derechos de autor derechos de imagen todo eso no entonces pues ya se pues si me imagino que los que tienen los derechos de mal con jackson que me imagino que deben ser familiares o representante pues denunciaron a pop cap y pues tuvieron que quitar a a ese zombi y pusieron ya el zombi disco que que todos conocemos que que bueno son mi disco no se me hace malos a su diseño así incluso se me hace muy chido pero por ejemplo a mí personalmente si me gustaba más el diseño de mal con jackson porque hasta el zombi hacia el moonwalk el moonwalk es el pasito este de que de que parece que estás caminando hacia adelante pero vas hacia atrás no sea ese pasito tan tan famoso de el michael jackson y por bueno ahora sí que son pasas que cosas no no vamos a seguir en este nivel otra vez están las colonias de mo que no puedes plantar en ella se me acuerdo que en sus tiempos esto era muy irritante o sea no muy era muy frustrante este bueno los niveles con esto pero pues ahorita ya bueno en mi caso pues yo ya yo ya no tengo problemas con estos niveles ya ya haya jugado mucho y la experiencia pues ahí la tengo no el mundo que sí se me va a complicar muchísimo va a ser playa de la gran ola o sea porque el mundo es muy difícil pero pero cuando digo difícil a nivel infierno no también el de los dinosaurios el de los dinosaurios yo creo que está muy infravalorado porque ya llegó llegó en la etapa de cierre de de este juego pero la verdad es que el el mundo del pantano jurásico ese también está muy difícil los los dinosaurios te complican muchísimo la la existencia y y les digo como el juego ya no fue y bueno ya no tenía mucha popularidad ahí pues yo creo que por eso no no es tan valorado pero playa de la gran ola pues si es un infierno para para cualquiera no pero nos dieron la repetidora nada más que la repetidora aquí no sirve mucho porque como hay lápidas aquí la que te sirve en la coltapulta y el boomerang y vamos a proteger plantas ok no sé cuántos niveles llevo 2 no eeeh pues yo creo que va a ser este nivel y ya u otro a ver a ver cuánto tiempo dura y ahorita vemos eeeh a ver llevo cortapunta la lechuga el papapum el boomerang ok bueno ya tenemos 4 girasoles así que vamos bien en cuanto a la producción de soles a ver por donde viene vamos a acelerarle viene el primer zombie lo congelamos para ganar más tiempo ahora sí que esta es la clave en el plantas contra zombies 2 que te tardes en liquidar al primer zombie porque una vez lo liquidas empiezan las demás oleadas entonces hay que tardarse lo más que se pueda como ya viene el segundo ahora sí ya vamos a empezar a a empezar a destruir zombies vamos a empezar a poner boomerangs vamos a poner coltapulta vamos a poner a la bonchoy aquí para defender a los a los girasoles aquí boomerang y yo creo que aquí esto vamos a poner esto aquí boomerang le vamos a poner tiempo normal no vienen muchos zombies entonces tenemos otra coltapulta y aquí voy a poner una no, no voy a congelar le vamos a hacer esto rápido así y quitamos esos zombies ponemos otros dos otras dos papapum vamos a congelar a este le ponemos una bonchoy vamos a poner aquí el boomerang porque ahí vienen los zombies estos con su mini escudo este de que les digo parecen como placas de Egipto no sé cómo se llaman ven aquí un 30 para liquidar al cubilítero aquí vamos a congelar vamos a congelar a estos pibes y vamos a poner bonchoy y otra bonchoy aquí bueno ya se había ya se había muerto ok bueno ya nomás viene uno con fuego bueno vienen dos con fuego entonces son problemas le vamos a poner bueno tenemos dos mil 30 así que vamos a poner aquí un boomerang y uno a la coltapulta para que le dé a todos y listo bueno ya tenemos a la repetidora y yo creo que este nivel se duró más así que vamos a estar dejando esto por aquí así que bueno este fue el capítulo 2 recolectamos a la repetidora quiero ver cuántos niveles eran porque no me acuerdo quiero ver cuántas partes me faltan de Egipto 1,2,3,4,5 yo creo que me voy a pasar fuera de cámaras el nivel 21 y 22 y ya la parte final de Egipto va a ser 23, 24, 25 Egipto no va a durar mucho porque pues yo jugué bastante bueno o sea jugué todos estos niveles antes porque son los de tutorial y mucho relleno ¿no? y aquí pues ya no tenemos opciones de nada así que bueno vamos a dejarlo aquí y en el final adiós ¡Gracias!